¿Pero por qué tenemos que bailar? Bueno, vamos a hacer un poquito de espacio comercial. Vamos a hacer... ¡Hale ya, hombre! Vamos a hacer un poquito de espacio comercial de venta, porque hay que hacer dinerillos. Como este programa está dedicado hoy al mundo de la infancia, ¿cuál es la bebida favorita de los niños? Y de los no tan niños. ¿Cuál diríais que es? ¡La Coca-Cola! ¿Eso? ¿La Coca-Cola? Pues hemos decidido invitar aquí... ¿Están pensando en el whisky o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, son más tardes, sí, desde luego. Bueno, pues hemos traído con nosotros al delegado comercial, jefe de ventas de la Coca-Cola en España, el señor Randy Crash. ¿Qué tal? Buenas noches, Randy. ¡Oil guá! ¡Oil guá! ¡Oil guá! ¡Salud! Randy, como delegado comercial de Coca-Cola, vienes aquí a presentarnos al Night Show a alguna primicia, ¿verdad, de esta bebida? Pues la verdad es que sí, nos congratulamos en la Coca-Cola de presentar aquí en primicia, porque no lo hemos hecho en ningún otro lado, el nuevo producto de Coca-Cola ahí en sí, que va, yo creo que darle un meneo al mercado de los refrescos como nunca antes hubieras imaginado. Eso era la Coca-Cola Cherry y estas mierdas, no me vengas con eso que te he hecho patadas. No, la Coca-Cola Cherry, ahí jugamos a ser dioses, pero no nos salió bien. Es una mierda. Dijimos, a ver qué mierda se pueden comer estas gentes, sabiendo que era mala, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no, no colo. No, no funcionó. Pero lo que vengo a presentar hoy... Ahora sí, ¿no? Algo nuevo. En primicia, yo no sé si tenéis redoble de tambores, no hacen falta, pero bueno, vengo a presentar en primicia para todo el mundo, desde la cadena SER, el nuevo producto de Coca-Cola y en sí, la Coca-Cola Lolailo, la Coca-Cola para canis. ¡Bien! Que no se vea mucho la marca, hermano. Coca-Cola Lolailo. Es lo light. Lo light. O sea, habéis cogido de la light, has puesto un lo. Marketing, marketing. Y otro lo. O sea, a la palabra like le habéis añadido dos los y es Coca-Cola Lolailo. Pero además con boli. O sea, que es la Coca-Cola para los canis. Para la gente más flamenquita, ¿no? Para la gente que tiene un poquito el sandungueo. Ah, el sandungueo. ¿Y qué diferencia la Coca-Cola Lolailo del resto de Coca-Colas que encontramos en el súper, por ejemplo? Atención en primicia, la sorpresa está al abrirla porque cuando abrimos una Coca-Cola normalmente son una de esas burbujas tan burbujeantes, ¿no? Valga la redundancia. Le habéis venido un toquito especial. Le hemos dado un toque de camela. Canela, es afrodisaco. Camela, camela. Un toque de camela en cada Coca-Cola Lolailo. Un toque de camela en la Coca-Cola Lolailo. Ábrelo, ábrela. Ábrele. Ábrele. Espera, que no tengo uñas. ¿Cuánto hace que no te tomes una Coca-Cola? Ahora. Ahora. Sí, claro. Vuelve a abrir. Es la Coca-Cola de siempre, ¿verdad? Pero con más flamenquito, con más camela. Coca-Cola Lolailo. Esto me ha gustado a los niños, a los pequeños, a los ñajos, a los... Es la Coca-Cola ideal para tomarte en la feria, en el otro de choque, en todo eso. En el otro de choque. ¡Qué maravilla! Bueno, pues amigos, Coca-Cola Lolailo. Gracias, Randy Crash, delegado comercial de la Coca-Cola. ¿Alguna novedad más? Coca-Cola lo ha vuelto a hacer. Es que no... Sí, sí.